El ELN es uno de los grupos armados de mayor injerencia en el país. La Fuerza Pública lo señala como el autor de 150 acciones violentas en lo corrido de este año. 17 uniformados han muerto por acciones de esta guerrilla. El ELN fue el único grupo armado ilegal que no pactó un cese bilateral del fuego con el gobierno el 31 de diciembre, cuando el presidente Gustavo Petro anunció por Twitter que iniciaba una tregua con cinco grupos armados. Hoy nuevamente se abre esta puerta para cesar la violencia. Voy a Cuba y voy a algo que puede ser muy importante para la historia de Colombia. Voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país. Según las autoridades, en lo que va corrido del año, este grupo armado ilegal cometió 150 acciones violentas, básicamente en Arauca, Norte de Santander, Chocó y Nariño. Pues justamente el presidente de Petro viajará a Cuba, donde se espera anunciar el cese al fuego bilateral por seis meses con el ELN. Juan Camilo, buenos días. Hola, qué tal, muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Pues miren, en pocos minutos el presidente Gustavo Petro saldrá con destino a La Habana, Cuba. Ahí se espera que en horas de la tarde firme entonces ese cese bilateral entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN. Recordemos que hoy está terminando entonces el tercer ciclo de conversaciones entre ambas delegaciones. Un tercer ciclo que ha sido un poco atropellado. Recordemos que el ELN suspendió por varios días los diálogos luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera varios cuestionamientos sobre esta guerrilla y pues obviamente su cercanía, decía el presidente en ese entonces, con negocios ilícitos y también accionar violentos en diferentes puntos del país. El presidente Gustavo Petro saldrá desde Catán acompañado de miembros de la Comisión de Paz, entre ellos María José Pizarro, que también hace parte de esa mesa de negociaciones. Se espera que el evento sea a las 3 de la tarde hora Cuba y pues ahí también se hable de temas pactados, por ejemplo, con la participación de la sociedad civil que tendrá en las próximas conversaciones, negociaciones, que serán en el próximo ciclo aquí en Bogotá, por lo menos en Colombia, perdón, pero por lo menos es lo que se espera ya y lo que se ha pactado. Nosotros estaremos muy pendientes entonces de lo que será este evento, así que los invitamos también a estar pendientes de las diferentes emisiones de Noticias RCN. Por ahora está la información, ustedes tienen mucho más en estudio.